¿Sabéis cuántos niños sobrevivieron? Solo unos pocos. Hitler y los nazis planearon asesinar a todos los niños judíos de Europa. Éramos solo unos niños. Era muy traviesa, creo que era una niña bastante salvaje. Los niños no mueren, mueren los ancianos. Hasta un millón y medio de niños fueron víctimas del holocausto. Pero Maxwell, Helen y Rose sobrevivieron. Había siete cadáveres y sangre roja en la nieve. Dos de los guardias cogieron a mi hermano y se lo llevaron. Estos son agujeros de balas. Creo que solo tenía cinco años. ¿Por qué matar a niños pequeños? ¿Cómo es eso posible? Son algunos de los últimos supervivientes. Y han vivido toda su vida con preguntas sin respuesta. No sé qué fue del bebé. Me gustaría saber qué pasó. ¿Dónde te separaste de tu padre? Aquí mismo. Se los llevaron en camiones. ¿A dónde pudieron llevarlo? Hemos encontrado al hermano de Riva. ¿Pero qué me dices? 75 años después del final de la Segunda Guerra Mundial. Estos niños que sobrevivieron al holocausto están a punto de descubrir cosas importantes. ¿Crees que es posible? Salón. Dios mío, esto es como un sueño. Debió de tener a mi hermano pequeño en sus brazos en una cámara de gas, mientras pensaba que había salvado a una niña de los nazis. A mí. Impidió que Hitler matase a una niña. Supervivientes del holocausto. Primera parte. Estoy aquí para contaros una historia que ocurrió de verdad. He mantenido mi historia en secreto durante 60 años. No se la conté a nadie. 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 Soy uno de esos 100. Dos años después del inicio de la Segunda Guerra Mundial, en junio de 1941, los nazis invaden el este de Polonia ocupado por los soviéticos y avanzan rápidamente hacia la ciudad natal de Maxwell. Los nazis ya están acorralando y persiguiendo sistemáticamente a los judíos. Pocos días después de la ocupación de Butchach, los nazis se llevan al padre de Maxwell. Nunca volverán a verlo. Y luego, en una serie de redadas a principios de 1943, Maxwell, de 12 años, su madre y su hermana pequeña son llevados hasta unos camiones. Iba andando con mi madre. Llevaba a mi hermana en sus brazos. Y me dice, tienes que escapar. ¿Cómo que tengo que escapar? ¿Hacia dónde voy a correr? Eres mi madre. Se supone que debes protegerme. No puedo protegerte. No puedo ayudarte. Y me dice, por favor, aléjate del camión. De repente ya no estoy en el círculo que forman los camiones. Estoy en el puente, caminando hacia la libertad. Y a mi madre y a mi hermana jamás volví a verlas. ¿A dónde crees que llevaron los camiones a tu madre y a tu hermana? ¿Qué pueden hacer con los niños? No pueden ir a campos de trabajo. Fueron a la colina Fedor. No oí disparos, porque probablemente lo hicieron más tarde. No sé si tuvieron que excavar las tumbas o ya estaban preparadas. No lo sé. No tengo respuestas, porque nadie que hubiese estado allí podría contarme nada al respecto. Hay indicios sobre lo que le sucedió a la madre y a la hermana de Maxwell en una colina boscosa en el borde de Buchach. Hay muy pocos documentos sobre los asesinatos que se cometieron aquí hace casi 80 años. Pero un equipo de investigadores está tratando de reconstruir el crimen. Y han encontrado un atestigo. Alguien que lo vio con sus propios ojos. Llevamos 15 años trabajando. En el llamado holocausto a tiros. Entrevistando a los que llamamos transeúntes. Los testigos no judíos. De los asesinatos de judíos a tiros. Patrice y su equipo, Yahadi Nunum, identifican e investigan los lugares de ejecución durante el holocausto. Y los testimonios de mujeres como Regina revelan el verdadero horror. Ya estaba dentro de la fosa cuando lo dijo y entonces le dispararon. Llevaban a los judíos hasta bosques y barrancos donde los asesinaban a tiros uno a uno mediante ejecuciones masivas. Este no fue el holocausto de los campos de concentración y las cámaras de gas. Fue el holocausto a tiros. ¿A los niños también les disparaban o los tiraban dentro vivos? Lo que tratamos de hacer con el trabajo de campo es entender cómo los asesinos ejecutaban el crimen. Y en estos lugares intentamos reconstruir las escenas del crimen. ¿Podría ser este el lugar al que trajeron a la madre y a la hermana de Maxwell pocas horas después de que él escapase? Patrice realiza un examen forense del lugar en busca de cualquier prueba física de las masacres. Es un casquillo alemán del 39. Creo que en 15 minutos hemos encontrado unos 4 casquillos. Así que no es muy difícil encontrar pruebas. ¿Sabes qué es este zércalo? Ah, ¿verdad? Sí. Además de los 4 casquillos hemos encontrado un espejo. Pensamos que pertenecía a una de las víctimas porque creemos que dispararon desde aquí y los judíos estaban allí abajo. Creo que la madre y la hermana de Maxwell fueron asesinadas aquí. Aquí hay al menos 3 o 4 fosas comunes con al menos 5.000 habitantes de Butchach y sus cuerpos siguen aquí. Hasta ahora Patrice y su equipo han documentado más de 2.800 lugares así por toda Europa del Este. Esa es la historia de mi madre. Se negó a llevarme con ella. Y gracias a que se negó hoy sigo vivo. El pequeño Maxwell escapa de los asesinatos masivos en la colina Fedor pero sin ningún otro lugar al que acudir termina en estos bosques. Un niño de 12 años sin familia solo escondido. Pasé unos 6 meses totalmente solo en el bosque. Había perdido toda mi ropa destrozada. Había perdido mis zapatos. Me cubría los pies con trapos atados con cordones. Me acostaba en un agujero. Me convertí en una especie de animal. Un animal humano. Jamás en toda mi vida hasta hoy he podido olvidar la tristeza de estar solo. Creo que era una niña bastante salvaje. No me quedaba quieta ni un minuto. Tenía el pelo rubio, rizado y muy largo. Mi madre solía peinármelo en trenzas pero cuando correteaba las trenzas se soltaban y me sentía libre. cuando era una niña me llamaba Rucha Handelsmann y nací en Lublin, Polonia en 1929 el 27 de mayo. Así que soy mayor de edad. Pasaba mucho tiempo jugando a la rayuela en las aceras. A mi madre no le gustaba demasiado. Gastaba todos mis zapatos con la rayuela. Dios mío, debía de ser muy traviesa. Rose creció en la calle Grotzka, en el animado barrio judío de Lublin. 80 años después regresa con sus nietas a la casa de su familia. Recuerdo que esas eran las ventanas de nuestra casa. Vivíamos allí y mi padre trabajaba allí. Ahora es un sitio muy elegante, un hermoso hotel. Dios mío. ¿Vivía más gente ahí arriba? Oh, sí, vivía gente. Recuerdo que todos solían venir a nuestro piso a hablar con mi madre porque le interesaba a la política y sabían lo que estaba pasando en Alemania. Supongo que mi madre diría que si tuviéramos dinero podríamos escapar de aquí, pero no teníamos dinero para hacerlo, así que no escapamos, nos quedamos. Rose tiene una sola fotografía en la que aparece toda su familia. De 21 parientes, padres, hermanos, tías, tíos y primos. Solo dos sobrevivirían. Me trae recuerdos de mi infancia que no quiero olvidar nunca. tenía un hermano pequeño, se llamaba Hennig. Solía llevarlo en brazos, lo quería muchísimo. Mi padre era sastre, era muy buena persona, de verdad. Y mi madre era una mujer brillante. Siempre pensé que con ellos estaría a salvo porque se supone que los padres mantienen a los niños a salvo. En una escena repetida innumerables veces por toda Polonia, los nazis reunieron a Rose, su madre, su padre y sus hermanos, junto a miles de judíos más, en esta plaza del mercado a las afueras de Lublin. Dios mío, es la primera vez que Rose regresa. Es aquel lugar. Desde el 14 de octubre de 1942. Había muchísima gente aquí. Dios mío, había gente cargando con sus maletas y luego empezaron a dividirnos. Hombres y mujeres aquí, niños y mujeres aquí. Y después de dividirnos vinieron unos camiones y se llevaron a los hombres. Me temo que esta noche no podré dormir. No sé, las pesadillas podrían volver. Tuve muchas pesadillas durante muchos años. Recuerdo pesadillas en las que huía de los alemanes, pero huía con mis hijos. Eso nunca desaparece del todo. Siempre está ahí. ¿Dónde te separaste de tu padre? Aquí. ¿Aquí? Aquí mismo. Se los llevaron en camiones. ¿Pudiste despedirte de él? No, no lo recuerdo. ¿Pensabas que volverías a verlo? No. ¿A dónde creías que iban? No lo sabía, nos estaban reubicando. Siempre decían lo mismo. Este es el último lugar donde Rose y su madre vieron a su padre. Se llevaron a mi padre en un camión y alguien me dijo que lo llevaron a Majdanek. al campo de concentración de Majdanek. Es el único dato que Rose pudo obtener sobre lo que le pasó a su padre. Ahora quiere averiguar si es verdad. Solía mantener discusiones muy largas con Dios. Solía decirle mírame le decía hace meses que no me lavo. Le decía bebo agua con mis manos sucias como un animal. ¿Por qué me creaste para ser judío? En 1943 después de que su madre y su hermana fuesen asesinadas por los nazis Maxwell de 12 años huye hasta este bosque y excava un hoyo en el que esconderse. Hoy los investigadores buscan aquel escondite. Maxwell se escondía no muy lejos de Shniborodi. Bogdan que ha cazado varias veces en estos bosques nos guiará hasta unos refugios que ha encontrado. yo no escabé aquel agujero era una roca natural que formaba parte de la montaña lo vací un poco para hacerlo un poco más profundo lo cubrí por delante con algunas ramas para que no fuese demasiado visible y ese era mi escondite. Bogdan guía a Patrice hasta un escondite que cree que se remonta a la Segunda Guerra Mundial. Es aquí, ¿verdad? Encaja con la descripción de la montaña y también que la entrada estaba bastante cerca del suelo. Pudo ser excavado con una pala o con herramientas muy básicas tal como lo describió Maxwell. Un día oí un ruido. No era un ruido habitual y de repente vi a un niño caminando por el bosque. Salí a su encuentro y lo detuve. Le pregunté ¿eres judío? Me dijo que sí y le dije yo también soy judío. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Le pregunté y me contó lo que le había pasado. Llevaba alrededor de un año y medio escondido. Un día su madre desapareció. Fue a buscar comida y nunca regresó. Su padre salió a buscar comida y nunca regresó. me dijo llevo dos días caminando y me alegro muchísimo de haberte encontrado. Era un niño muy guapo e inteligente. La aritmética se le daba de maravilla. Se llamaba Yannick. Por primera vez me sentí muy muy feliz. No me importaba si teníamos que quedarnos en el bosque un año o dos. Tenía un amigo. Estos bosques no eran en absoluto seguros. Policías y campesinos ucranianos buscaban en ellos judíos para los nazis a cambio de vodka y azúcar. Para Patrice y su equipo toda la zona es una escena del crimen que debe ser peinada minuciosamente. Sí, fue fabricado en 1940 durante la guerra. Un casquillo alemán de 1940. Tenemos rastros de los culpables. Está claro que dispararon aquí. Quizá judíos que se escondían por aquí. los asesinos no esperaban que alguien regresara en busca de pruebas de sus crímenes. Yannick era mi amigo pero no sobrevivió a la guerra. Todavía me siento responsable. Yannick murió por mi culpa. Jugábamos a la rayuela o al escondite y cosas así. éramos solo unos niños. Mi nombre completo es Haya Verbunsklaity. Nací en Lituania. Nací en la ciudad que entonces era la capital. Se llama Kaunas o Kofno. Jaya, que ahora se llama Helen. Tenía solo 10 años cuando los nazis ocuparon la ciudad de Kofno y obligaron a toda la población judía a mudarse a un distrito cerrado denominado gueto. Sometidos al hacinamiento, el hambre y las enfermedades, los judíos fueron obligados a trabajar como esclavos y a los niños se les prohibió ir a la escuela. Helen vivió tres años en el gueto con sus padres y su hermano pequeño. El pequeño habré molido en Jidis. Me encargaba de cuidarlo cuando crearon el gueto. Estas son algunas de las pocas fotos que se conservan de niños judíos en el gueto de Kofno. Los nazis los llamaban comedores inútiles. Demasiado jóvenes para trabajar. Eran el futuro de la raza judía. Eran el enemigo. En esta probablemente tenía entre 10 y 11 años. Lo que más la he visto de esta foto es que mi hermano no estaba a mi lado en aquel momento. Así hubiese sido perfecta. ¿Por qué habría sido perfecta? Porque no hay fotos de mi hermano. Nada que indique que existió. La mañana del 27 de marzo de 1944 en cuanto la mayoría de los padres judíos fueron llevados a trabajar como esclavos llegaron al gueto de Kofno camiones llenos de soldados. Tenían órdenes de llevarse a todos los niños. Lo llamaban Kinder Action. Hay camiones. Hay perros. Hay soldados armados. Parece que somos sus peores enemigos. Y ordenan a la gente subir a un camión. Y lo hacen. Madres con niños. Y yo estoy de pie con mi hermano delante de mí. y oigo que dicen suéltalo. El perro saltó hacia mi muñeca y me mordió. Empecé a sangrar y sin darme cuenta lo solté. Dos guardias se acercaron y sujetaron a mi hermano y se lo llevaron. nunca he olvidado una cosa. Mi hermano giró la cabeza mientras se lo llevaban. Miraba para ver si yo lo seguía. No estaría aquí sentada si lo hubiese seguido. Por alguna razón ese día los nazis no se llevaron a Helen. pero sí a unos 1300 niños mientras sonaba música a mucho volumen para ahogar sus gritos. Nadie volvió a verlos jamás. Helen no ha vuelto a Lituania desde 1944. Ha jurado no volver jamás. Pero ha vivido durante 75 años con preguntas sin respuesta. me hubiera gustado visitar algunos lugares pero nunca me decidí a ir. Así que mi nieto Andrew decidió ir en mi lugar a los sitios a los que no me atrevo a ir. Mi abuela fue culpable de haber perdido a su hermano desde el día en que se lo llevaron y creo que creo que aquella última mirada mientras se lo llevaban sigue en su mente y seguirá el resto de su vida. Creo que necesitamos saber a dónde lo llevaron porque aunque esa herida ya no cerrará al menos podría estar segura de lo que pasó. lo mataron por la única razón de que era un niño judío. No sé a dónde se lo llevaron y dónde murió mi hermano pequeño Abraham. Yo hablaba con Dios y Él me escuchaba. Tal vez fue Él quien me envió a Yannick. A finales de 1943 dos amigos Maxwell y Yannick se escondían en un bosque a las afueras de Buchak. Los buscaban ucranianos de la zona empleados por los nazis para encontrar judíos. Un día oímos disparos oímos gritos oímos que pasaba algo. cuando todo se calmó le dije a Yannick ¿deberíamos ir a ver qué ha pasado? Me contestó no lo sé tengo miedo no quiero ir a ningún sitio. Le dije a Yannick tenemos que ir a echar un vistazo aunque sea desde lejos. Vale a unos 150 metros de nuestro refugio vimos algo que nadie podría olvidar. Había siete cuerpos en un solo lugar sangre roja en la nieve nos acercamos al primer cuerpo muerto el segundo cuerpo muerto lo revisamos todos y todos estaban muertos miramos a nuestro alrededor y al otro lado del río veo un cuerpo tirado y digo Yannick hay alguien en la otra orilla y se mueve sí Yannick tenemos que ir a ver no me dice no puedo cruzar no quiero meterme en el agua fría pero Yannick esa persona está viva cogí a Yannick de la mano y nos metimos en el agua fría no quiero ir cruzamos el río hacía muchísimo frío llegamos hasta el cuerpo el cuerpo no se movía era el cuerpo de una madre sosteniendo a un bebé con un brazo la madre estaba muerta le habían disparado por la espalda y el bebé empezó a moverse cogí al bebé y crucé con Yannick hasta la otra orilla en cuanto toqué al bebé este empezó a gritar y a llorar y entramos en el refugio y seguía llorando ¿qué hacemos Yannick? y me dijo ¿lo ves? ¿lo ves? estaba temblando de frío estaba mojado y empezó a llorar dos niños han salvado a un bebé pero su llanto podría hacer que los descubriesen Maxwell encuentra una familia judía escondida cerca milagrosamente una de las mujeres es tía del bebé se lleva a su sobrina y Maxwell nunca vuelve a ver ni al bebé ni a ella de vuelta en el refugio Yannick el amigo de Maxwell ha caído enfermo Yannick está enfermo y yo me siento mal porque lo he obligado a meterse en el agua pienso que quizás se recupere no lo sé Yannick no se mueve está muerto murió era toda mi vida era la persona que necesitaba hasta hoy no he podido olvidar a Yannick Yannick es un hombre es un hombre y un niño que pasó seis meses conmigo ¿Qué más hay de él? ¿A quién perdí? A mi hermano el pequeño Abraham a Brémoli Amigos que no pudieron crecer y convertirse en lo que quisieran ser Me siento muy aislada porque yo estoy aquí y ellos no Arrebataron a Abraham el hermano pequeño de Helen de sus brazos durante una kinder action en el gueto de Kovno en 1944 Su nieto Endrio ha regresado a Lituania para averiguar qué pasó Quiere saber si el pequeño Abraham pudo ser traído aquí al fuerte noveno a las afueras de Kaunas En estos campos fueron asesinados miles y miles de judíos Cuando crearon el gueto de Kaunas en 1941 había 30.000 judíos en Kaunas y en su región y solo 500 sobrevivieron 500 Unos 500 en 1944 La mayoría fueron asesinados aquí durante esos tres años ¿Cómo decidían los nazis quién venía a fuerte noveno? Los nazis usaban a la población judía para el trabajo forzoso personas fuertes que pudiesen trabajar y los ancianos y también los niños eran seleccionados para ser asesinados Existen algunas perturbadoras fotografías de las operaciones de asesinato perpetradas aquí y unos pocos documentos que las detallan Las únicas pruebas físicas de aquellas víctimas son algunos objetos encontrados bajo el suelo como un cubo de juguete y el zapato de un niño Es muy duro pensar que los nazis mataron a niños pequeños mataron bebés Es muy duro En aquella pared podemos ver muchos agujeros Son agujeros de balas Probablemente mucha gente estaba aquí de pie Estaban aquí de pie Los ejecutores se ponían allí Eso fue probablemente lo último que vio mucha gente Es muy inquietante Sí Estar aquí de pie porque hace más de 70 años habría corrido la misma suerte Si las víctimas de una Kinder Axon eran traídas al fuerte noveno ¿Dónde podían ser asesinadas? Es posible que los mataran aquí en esta pared ¿En esta pared? Sí Me impresiona pensar que justo donde estoy ahora mismo pudo ser asesinado en Abraham Estoy un poco abrumado Al pensar que tenía solo 5 años tal vez 6 Creo que tenía 5 años y fue traído aquí sin su hermana sin sus padres y tuvo que entrar andando en este fuerte él solo y fue asesinado a tiros que no era útil para los nazis No puedo Abraham fue uno de ellos Pero la historia de supervivencia de su hermana acaba de comenzar Hace años me preguntó ¿Por qué yo? ¿Qué hice para merecer estar viva? Es algo que me acompañará el resto de mi vida Recuerdo que mi padre siempre cantaba mientras trabajaba Todavía lo recuerdo cantando la infancia la dulce infancia Solía cantar esa canción mientras trabajaba Es lo que recuerdo de mi padre En 1942 se llevaron al padre de Rose en un camión y Rose cree que pudieron traerlo aquí a Maydanek Construido a las afueras de Lublin Maydanek podía albergar hasta 45.000 prisioneros polacos y judíos a la vez Rose quiere saber si su padre fue uno de ellos y espera que Jaku investigador del museo de Maydanek pueda proporcionarle la información que necesita Eso he venido Quiero saber todo lo que pasó en aquella época Así que prácticamente dormían unos encima de otros Maydanek formó parte de la operación Reinhardt el plan secreto de los nazis para eliminar a los judíos de Polonia y beneficiarse de sus asesinatos mediante la incautación de objetos de valor y posesiones personales se convirtió en un importante depósito de almacenamiento y clasificación de bienes saqueados de Alemania además eran obligados a buscar objetos de valor escondidos en los forros y las costuras su pericia como sastre pudo mantener con vida al padre de Rose Se llamaba Lissar Handelsmann pero no no sabemos nada nada ¿Ningún documento indica que mi padre estuviera aquí? No no tenemos ningún documento En noviembre de 1943 la operación Reinhardt había llegado a su fin con la muerte de casi dos millones de judíos polacos Sin más botín que incautar los trabajadores de Maydanek ya no eran necesarios Todos los judíos que eran prisioneros en Maydanek fueron asesinados durante la Action Interfest ejecutados ejecutados Dispararon a los judíos uno a uno en grandes fosas en torno al perímetro del campo emitían música a través de altavoces para ahogar el ruido La matanza de más de 18.000 personas se completó en un solo día Dios mío ¿Qué? Son zapatos hay zapatos hasta el fondo Dios mío Es increíble Dios mío Se cree que esta fotografía muestra a miles de presos judíos en Maydanek caminando hacia su muerte El padre de Rose pudo ser uno de ellos ¿Pero qué fue de su madre y sus hermanos? Me miró a la cara Quiero... ¿Sabéis que entonces yo tenía 13 años? Y me dijo Nos van a matar Esa fue su conclusión Sabíamos que había cámaras de gas en los campos de concentración Sabíamos que existían Otro meses después de que el hermano pequeño de Helen Abraham fuera arrebatado de sus brazos durante una Kinder Action Los nazis cerraron el gueto de Kovno Junto a miles de judíos más Helen y sus padres fueron cargados en vagones para ganado y deportados hacia el oeste No sabíamos a dónde íbamos ni qué nos estaba pasando Por fin el tren se detuvo y pudimos bajarnos de él Pero entonces perdí a mi padre El padre de Helen fue enviado al campo de concentración de Dachau y ya no volvieron a verlo Helen y su madre fueron enviadas a Stuttgart Tenía solo 11 años cuando llegó Fue llevada con su madre a una habitación llena de tuberías y cabezales de ducha Mi madre y yo estábamos allí esperando de pie las dos desnudas y abrazadas Y recuerdo cabezales de ducha sobre nuestras cabezas y después de unos minutos salió agua Por eso estoy aquí hablando con vosotros No puedo explicar por qué pero sobreviví Según el procedimiento nazi al ser una niña de 11 años Helen debería de haber sido asesinada en esta cámara de gas ¿Cómo logró sobrevivir cuando miles de personas no lo hicieron? El nieto de Helen Andrew se reúne con Danuta investigadora de los archivos de Stutthof para averiguarlo ¿Es su tarjeta original? Sí es la tarjeta original Y aquí está su número el 43971 Me pregunto si recordará cuál era su número Aquí dice que nació en 1927 Pero sé que no nació ese año Vale Sé que nació cinco años después ¿Por qué cambiaron su edad? Decidieron cambiar la fecha porque si a alguien que era demasiado joven le añadían algunos años era más probable que esa persona pudiera sobrevivir en el campo Y mi abuela dijo que tenía 17 años cuando solo tenía 11 o 12 Si hubiese tenido la mala suerte de parecer más joven Sí Quizá la hubiesen matado de inmediato Este cambio de fecha pudo ser una de las muchas cosas pero una de las más importantes Quizás para mantenerse con vida Consideraron que Helen y su madre eran aptas para trabajar y las enviaron a la red de subcampos de Stutthof Hacía un trabajo muy pesado Cavábamos zanjas todos los días de la mañana a la noche Era una vida terrible Os lo puedo asegurar Pero en esa época conocí a Riva y a su madre la señora Rubin Riva era del mismo gueto que yo del gueto de Kovno Éramos de la misma edad y compartíamos la misma historia Las dos teníamos hermanos pequeños y charlábamos sobre ellos Nos teníamos la una a la otra ella a mí y yo a ella Estábamos tan unidas como puede estarlo cualquier familia En los 75 años desde que estuvo en Stutthof Helen nunca ha olvidado a su amiga Riva Otra niña de su ciudad natal atrapada en los horrores del holocausto Mi abuela habla de una amiga que conoció en el subcampo y se llamaba Riva y siempre ha querido saber algo más sobre ella Creo que se apellidaba Rubin Llegaron el mismo día ¿verdad? Sí, estaban juntas Estaban juntas Y las dos de Kaunas Fíjate, la firmó ella Sí, sí Parece la firma de una niña que acaba de aprender a escribir con letra ligada Dios mío Era solo una niña Son las tarjetas de dos grandes amigas que sobrevivieron juntas el holocausto Y hoy esto es lo más cerca que podemos estar de devolverle arriba a mi abuela En la segunda parte de Supervivientes del holocausto Hemos encontrado al hermano de Riva ¿Pero qué me dices? ¿Cuánto me gustaría conocer a ese hombre? Dios mío ¿Merece la pena saberlo todo sobre cómo murieron? Habrá preguntas preguntas muy difíciles Esa fue la última vez que la vi Ni siquiera me despedí Me echó de un empujón de la carretera Mirad a la izquierda Parece la antigua estación de tren de Sobibor ¿Es la estación de tren? Dadle un segundo Si Hitler se hubiera salido con la suya yo habría muerto aquí mismo ¿Qué opinas de la fotografía? La verdad es que parece el mismo Este es Janek No sé qué fue del bebé Me gustaría saber qué fue de él He encontrado a dos chicas que sobrevivieron a la guerra ¿Crees que es posible?